qué tal señores bueno primero que nada quiero mandarle un saludo a un gran amigo al amigo sam un pescadores no se mete a los torneos nada más porque no quiere pero él tendría todas las de ganar es profesional ese hombre es muy bueno para para la pesca así es de que un saludo para mi amigo sam lo conocimos hace casi un año en un río andaba ahí solillo el pescando pero pues lo encontramos ahí y se nos pegó y desde entonces todos los vivos muy buenos amigos no sabíamos que era un excelente pescador así es que un saludo para el señores y pues nada me voy a ir a buscar unos laguitos para para estar lanzando una rana a ver si logro unas capturas de esa es mi meta principal sacar algo hoy con la rana porque ya está bueno para para estar tirando las ranas así es de que buenos señores nos vemos en los laguitos y a ver si si logramos algunas capturas oh yes estamos en la pesca señores ya estamos pescando miren qué belleza del lugar para las ranas y como siempre traigo mi rana favorita vamos a ver si hay por aquí una golona que le quiera dar un lleguecillo estoy viendo que que ya de qué lado están están saltando muchos que están atacándole a las ranas me voy a ir para qué lado a ver si logro conseguir que alguno quiera morder la rana ahorita había pasado a otro laguito que me quedaba de pasada pasé a checarlo a ver qué onda pero cuando me rime a la mera orilla que estaba parado al lado de una viborota de cascabel empezó a sonar su cascabel a todo lo que da y decidir darle su espacio mejor y me vine para acá así es de que voy a probar suerte aquí en este laguito nuevamente ahí me le dio uno men estaba bueno se la saqué men me estorbo este árbol bueno señores y pues después de tantos intentos ahí tratando de sacar uno con la rana nombre tuve como unos 7 8 7 8 ataques que le dieron a la rana y nada más no no pueden enganchar ninguno pero bueno ya es tarde son las 6 me voy a ir a otro pequeño laguito a ver si si se activan en la mordida de la tarde con la rana ya este es el tercer lago que visitó en el primero me fui salí corriendo que hasta me asusté bueno no me asusté me quedé a verla todavía no más que todavía no prendía la cámara pero una viborota vibora cascabel grandísima que estaba ahí con el cascabel nada más sonando y pues decidí darle ese espacio y mejor me salí me vine a este laguito y tuve buenos ataques pero no pude enganchar ni uno así es de que me voy a ir para el otro y nos vemos ahí señores me quedo de pasar a una tienda así es de que voy a pasar por una voy a llevar una coca porque está demasiado caliente Juan no sé si alcanzan a ver eso pero hay bastantes bases aquí vamos a ver si si quieren atacar la rana si quieren atacar la rana si quieren atacar la rana Me agarró desaprevenido Espero Espero que hayan visto eso Se lo saque Se lo saque también Hay como unos 6 bases Aquí justamente enfrente de mi Como esta es una salida de agua Yo creo que están esperando A que pase comida por ahí Esto es lo que van a querer El swing bay pequeñito Color Es el color Se llama Se lo puse al revés Un anzuelo bien pequeñito El color del swing bay Se llama Electric Electric Shad Muy efectivo Para agua limpia Y para agua sucia Y aquí el agua está Pero si Súper clara Manzuelo bien Cua Acá Súper Y aquí el agua está Y aquí el agua está Y aquí el agua está Ah Entonces Nos vemos Y aquí el agua está en qué ataque y exactamente cuando lo atacó todos los días que estaban así están de este tamaño así de pequeñitos qué belleza ahí está otro que les dije que este color era el bueno el swing bait segundo señores vamos a liberarlo aquí en la corriente que se vaya para el río allá está un río que corre para allá se atoró mejor vamos a liberarlo donde pertenece y luego chiquito ahí se va oh yeah oh yeah grande grande sabía que ahí abajo había uno del árbol yes sir yes sir miren eso de la mera lengua vean nada más ya sabía que ahí abajo había uno miren esta belleza vamos a liberarlo se salió con una lombriz sin plomo oh grande grande miren me lo soltó oh shit ese estaba buenísimo oh god damn man traía el drag bien flojísimo man traía el drag bien flojo oh se me olvidó que ayer le cambié la línea traía línea de fluorocarbono de 14 libras y se la cambié a trenzada de 50 ah man traía bien flojo el drag cuando le di el jalón salcó bastante línea y si lo hubiera traído bien apretado a todo lo que da no hubiera pasado eso porque igual la línea es bien gruesa era imposible que me la rompiera man ahora si, ahora si ahora si yo lo tengo otro extra jalón por si por si no se enganchó bien oh yeah oh man, esta bueno oh man, esta bueno oh man, esta bueno yes sir tranquila man de nuevo mi rana mi rana clisada haciendo de las suyas dot frog miren el otro estaba mucho más bueno que este ahi raza te lo dedico dedicadito para ti con la rana clisada oh man bastante rato buscando esto y dio resultado vámonos chiquín vámonos chiquín eso es tan fuerte fue el jalón miren que le arranque un aro esto va a servir para hacer un video de como arreglar una caña ahi esta otro mas, oh esta esta mejor que el otro si ya baby vente no te me vayas a pelar bastante rama por eso es que es necesaria una linea gruesa 50, 55 libras mi rana mi rana, mi rana se va a donde vas ahi esta miren otro mas miren como esta tiene parásitos alo canijo pero muy buen ataque se prendio la mordida de la tarde señores con la ranita esta como de 2 libritas mas o menos bueno señores eso va a ser todo por el dia de hoy finalmente logre mi cometido o mi propósito que tenia de pescar con con top water con las ranas en especial al principio de laguito que fui man como 6, 7 ataques que tuve pero no logre enganchar ni una aquí ya ahorita en la tarde se puso buena la mordida con la rana tuve unos cuantos ataques pero enganche dos buenos asi es de que pues los voy a los voy a poner ese video señores y no olviden darle like suscribirse al canal si les gusta el contenido déjenme saber si estas suscrito si no estas suscrito suscríbete dale like comenta y nos estamos viendo en la proxima hasta luego